Como ya ha sido informado, hay una ruta de solución que el gobierno está trabajando conjuntamente con la ministra, a través de la ministra de educación. Se ha dialogado con los dirigentes representativos de los maestros. No se está dialogando con quienes no tienen la legitimidad en virtud a posiciones que son recusables desde el punto de vista ideológico y político, que expresan posiciones violentistas. De tal manera que seguramente se va a anunciar próximamente cuáles son estas fórmulas de solución que llevarán a que finalmente este tema o expectativa de los maestros esté absolutamente solucionada.